A continuación seguimos con tu programa y el mío... ¡Honda Verde! Gracias Tamara por el pase. Hoy les tenemos un programa, un tema muy importante. Claro que sí, le venimos a comentar sobre la importancia y lo necesario que es saber de la importancia de cuidar el planeta. Incluso existen textos bíblicos y encíclicas papales que ordenan al hombre a cuidar y cultivar en ella. ¡Claro que sí! De hecho, en Génesis dice que Dios creó todo hermoso para que nosotros, los seres humanos, lo disfrutáramos. Y nos ordenó a que cuidáramos y cultiváramos en el planeta, cosa que debemos mantener sea cuando sea. Incluso en la encíclica de laudato sin del Papa Francisco, nos dice que la tierra es nuestra casa común y debemos protegerla y cuidarla. Haciendo vigencia lo que dice San Francisco de Asís, pero les voy a comentar un poco lo que dice esta carta. Que nos enseña a someter... Nos enseña a celebrar, destacar la importancia de una pasión por el cuidado del mundo. Una mística que nos invita a celebrar. Nos enseña a actuar, proponer prácticas alternativas pidiendo con urgencia una radical conversión ecológica. Fundamenta sus afirmaciones con los datos más seguros de la ciencia de la tierra y de la vida. Esto puede ser haciendo vigencia lo que dijo San Francisco de Asís. Que dice que todos somos hermanos. El hermano Sol, el hermano hormiga, incluso el hermano lobo. Demostrando la importancia de las especies más pequeñas, incluso hacia las más grandes obras que Dios ha creado. Claro, porque a fin de todo, Dios es el creador de todo. De todo lo que habita en este planeta. Así que todos somos hermanos. Pero una pregunta. ¿Tú crees que los seres humanos tienen la importancia o saben la importancia de esto, de cuidar al planeta y la responsabilidad que esto conlleva? Yo pienso que una mayor parte sí, pero aún faltan muchas personas por concientizar. Y quién mejor que nosotros los jóvenes y niños en demostrarles la importancia de cuidar nuestra casa común. Porque yo pienso que si ellos lo llegan a ver, dicen por si unos niños y jóvenes lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Así que le damos el pase a los muchachos que nos tienen una información importante. Gracias Anaís, gracias Cris por el pase. Y les tenemos una lamentable noticia. La verdad no quisiera que esto estuviera pasando en el mundo. Y la noticia es, ¿los deshielos en los glaciares? Justamente la casa de osos polares, pingüinos, leones marinos y focas. Los cuales necesitan este clima para poder sobrevivir. Aunque tengo una duda, ¿será que la tierra está llegando a su límite? Bueno Arturo, estos osos polares están viviendo en pequeños bloques de hielo. Imagínate eso. Hay quienes piensan que el calentamiento global va a ocasionar el derretimiento de dicha plataforma de una manera que no se va a poder detener. ¿Por qué? Porque el hielo refleja los rayos del sol. Y a medida que se derrite, deja al descubierto el océano que hay debajo. Al ser más oscuro, el océano no puede reflejar bien los rayos y absorbe más calor. Acelerando así el derretimiento, este ciclo podría ser muy imparable y muy destructivo. Pues el deshielo elevaría el nivel del mar y perjudicaría la vida de cientos de millones de personas. Y justamente los osos no podrán detener, vivir ni comer, lo cual va a ocasionar la extinción del oso polar. Me parece muy triste ya que eso todo es culpa del humano. Y de verdad, llegan al punto de parecer un perro de las calles. Y me da como que un dolor en el alma verlos así. Y todo esto fue por causa del humano y la contaminación. Y ahora vamos a un conto comercial, pero no se despeguen sus pantallas que ahora volvemos con más de... ¡Un mundo verde!